Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Perú. El fiscal del equipo especial Lavallato acusó a la ex primera dama Nadine Heredia por su presunta participación en la entrega de la mega obra al consorcio que lideraba Odebrecht. Vamos a ver este video para que te enteres de todos los detalles. Contra la esposa de Ollanta Humala, según el documento presentado por la fiscal Norma Giovanna Mori del equipo especial Lavallato, pesan serias imputaciones. De manera sumaria, contra Nadine Heredia pesa la acusación general de haber participado en una estrategia que buscaba darle al proyecto gasoducto surperuano al consorcio que lideraba Odebrecht por su apoyo financiero en la campaña presidencial de Ollanta Humala. Efectivamente, como se recuerda, desde la empresa Odebrecht se reconoció que inyectaron 3 millones de dólares para financiar la campaña electoral del expresidente. A cambio de esta contraprestación, el gobierno de Ollanta Humala retribuyó a la constructora brasileña con la mega obra energética. Vale indicar también que en el consorcio que lideraba Odebrecht estaba también la empresa peruana Graña y Montero y la española Enagás. Asimismo, es preciso señalar que todas estas firmas en su momento solicitaron al CIA adicendos procesos arbitrales contra el Estado peruano para obtener alguna indemnización por la resolución del contrato del gasoducto en el año 2017. En el caso de Nagás, es el único proceso más avanzado y que continúa en pie. Graña y Montero, por su parte, desistió de la demanda de arbitraje al poner este en riesgo el proceso de colaboración eficaz que tiene con la fiscalía. Por ello, a la fecha, solo Odebrecht continuó una solicitud de arbitraje en el CIADI. La acusación contra Nadine Heredia. En este esquema de contraprestaciones, financiamiento de campaña y mega obra en agradecimiento, Nadine Heredia habría tomado parte y, según la fiscalía, con su participación, la ex primera dama habría incurrido en la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir. Junto a Nadine Heredia, en la imputación del delito de asociación ilícita para delinquir, se encuentran también una serie de exministros. Jorge Merino, ex titular de Energía y Minas, Eleodor Mayorga, ex titular de Energía y Minas, René Cornejo, ex primer ministro de Ollanto Humala, Luis Castilla, ex titular de Economía, Carlos Paredes, ex titular de Transportes y Comunicaciones. Además de estos ex ministros de Estado, también fueron comprendidos funcionarios de Proinversión. Edgar Ramírez, Cadenillas, Gustavo Navarro, Valdivia, María Patiño Marca, Luis Sánchez Torino. En total, contando a Nadine Heredia, son 28 las personas acusadas en el caso de gasoducto, gentes funcionarios, autoridades, altos funcionarios y empresarios involucrados. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y déjame tu opinión sobre esta acusación en contra de Nadine Heredia en la cajita de comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.